Música El nuevo estadio de la ciudad de Santa Marta vamos a cumplir, este que es la obra más compleja va a estar para las justas deportivas de hecho está pensado que hagamos la inauguración de los Juegos Bolivarianos decimotados Juegos Bolivarianos aquí en esta estructura entonces se está trabajando no solo las graderías inferiores ya se está trabajando en las graderías inferiores se está colocando la estradura metálica en la próxima semana empiezan a venir las cubiertas pues hoy también se está trabajando ya en el campo de juego en próximos días se estará haciendo la siembra empieza la siembra de la grama es una grama que tiene que tener cuatro cortes antes de estar habilitada para juego de manera que en el cronograma todos los ítems van avanzando en terreno estamos sobre el 17% pero si nos damos lo que hay en plantas alternas o paralelas estaría este estadio sobre 30% lo mismo sucede con el resto de escenarios son 12 escenarios completamente nuevos que se levantan para la ciudad de manera que aquí no hay plan A, no hay plan B, no hay plan C hay un plan A de Santa Marta sede de los Juegos Bolivarianos los mejores Juegos Bolivarianos viene el señor presidente vamos a tener la oportunidad de pedirles recursos adicionales para hacer un mejor evento de lanzamiento un mejor evento de cierre este escenario para quienes tienen dudas tiene una capacidad de 15.325 personas es el aforo necesario para una ciudad de 500.000 habitantes si usted hace el ejercicio per cápita de dividir los puestos de los estadios de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga en relación a los habitantes que tienen le da por debajo incluso de lo que le da el estadio de Santa Marta esta infraestructura no es nada construirla sino mantenerla no se trata de tener un estadio desocupado que le quepan 30.000 para que se llene una vez cada 4 años pero en ruina como le pasó al Eduardo Sáenz de manera que aquí hay un estadio justo, preciso y acorde, moderno va a ser de los más modernos del país con un aforo de acuerdo a la ciudad y de acuerdo a mí al equipo que tenemos esperamos obviamente que el equipo llegue a la A y esperamos de corazón que llegue a la A rápidamente ojalá que este estadio sea un incentivo, sea un motivo sea una razón para que la den toda en el campo y suban a la A para que permanezca lleno cuando este estadio permanezca lleno producto de que nuestro equipo nos tiene alegres nos tiene contentos, nos tiene peleando finales pues seguramente la ciudad en su momento tendrá que pensar si hacen las inversiones para ampliar la capacidad de este estadio inicialmente está diseñado y concebido para 15.060.25 sin embargo con una inversión inicial retirando las estructuras en hierro retirando las cubiertas se podría ampliar pero obviamente ya eso corresponde a otro diseño pero en construcción todo se puede y aquí se podría porque el campo sigue siendo el mismo obviamente la gradería estaría por encima como otros estadios pero se lo establece Josipin Especial 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 Gracias.